Una fuga de agua en la calle Uruguay de la colonia Bocamar del puerto de Acapulco trae cansados a los vecinos quienes la han reportado desde hace más de una semana y el personal de la Capama simplemente no acude a dar atención. A los tubos, siempre está la tiradera de agua. A veces no tenemos agua. Oiga, y entonces usted ya reportó, los vecinos ya han reportado. Ya, por eso yo allá no salgo porque se resbala uno y allá le va a dar. Allá se hizo ese reporte y no viene Capama, no viene. Si ese tubo se rompe, lo quedamos sin agua en esa colonia porque esa es la que alimenta para allá abajo. ¿Ahorita cómo están con el servicio de agua? Ahora no hay, no tenemos agua. Por el mismo tubo le cierran la llave allá arriba. Los vecinos surgen que se atienda esta problemática ya que en sus domicilios no cae agua pero en la calle están las fugas deteriorando el pavimento. Pues ahí está la problemática. Urge, urge que la Capama mande personal a dar pues la solución para evitar que se siga derramando el agua aquí en esta colonia de Boca Mar. Ignacio Pérez, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.